la mejor ensalada de atún del universo bestial al loro con esta receta porque estás a punto de descubrir un nuevo sabor increíble vas a empezar pelando los higos haces un pequeño corte en la punta y tiras hacia abajo verás como la piel sale sola no pierdas detalle de la receta porque va a pasar todo en menos de tres minutos corta ahora lonchitas de tomate cherry cherry muy maduro y vas a ir colocándolas dejando algo de espacio entre cada rodaja a continuación corta lonchitas muy finas de higo pelado que vas a ir colocando en los huecos que ha ido dejando el tomate siguiente paso vas a un poco de queso feta y lo vas a desmenuzar por encima hasta aquí algo más o menos predecible pero ahora empieza a entrar la verdadera caña pero último paso hacia la gloria vas a un buen lomo de atún y vas a cortar lonchas todo lo finita que puedas los vas colocando por encima y para terminar la fiesta en este bote tengo el zumo de medio limón un toque de sal un toque de pimienta y un chorrazo de aceite de oliva virgen extra lo agita es bien que se mezcle le echas un poquito por encima ralladura de limón unas hojitas de menta y así es como se hace del mundo a la vida de las que está siendo un tema de las mismas que se les dañe a un Gracias.